Solo vengo a decirte con profundo dolor Me has dejado en mi alma una marca de excepción Con tu amor traicionero, con tu falso querer Has matado al cariño que naciera de mi ser Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Que has dejado en mi alma una marca de excepción Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Que has dejado en mi alma una marca de excepción No me vayas a engañar Di la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a engañar No me vayas a engañar No me vayas a decir Mi amor Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar No me vayas a engañar Di la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Tu visías yo te daré No me vayas a engañar 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 Y haz tu piel Y haz tu piel Soy tu refugio de amor Mis besos, mis besos yo te daré Haré, haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Di la verdad y lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Piedrita, piedrita Piedrita del mar Tu sonrisa y tu mirada Todos los hombres quisieran lograr Eres un encanto Eres un coral Eres sabrosita Hasta para andar Los hombres te miran Y murmuran ya Y si tú los miras Qué felicidad Óyeme, piedrita ¿Quién será tu dueño? Pues si tú supieras Que por ti yo muero Piedrita Yo te quiero mucho Piedrita Eres un encanto Piedrita Eres sabrosita Piedrita Los hombres te miran Piedrita Yo te quiero mucho Piedrita Ay, piedrita linda Piedrita Eres un encanto Piedrita Eres sabrosita Piedrita Piedrita ¡Piedrita! ¡Piedrita! ¡Papiro! Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día. Dura es la vida del campo, trabajar de sol a sol, para ganar tres pesetas, y para comprar frijol, reforma agrarias al grito, que pide el anzuelo en la sierra, que estremece a Cuba entera, y a la América también. Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día. Para qué tantos con tanto, y por qué tanto sin nada, si esta es la tierra sagrada, porque Dios mandó a Fidel, reforma agrarias al grito, de todo el pueblo de Cuba, si todos somos hermanos, a cooperar con Fidel. Guapiro, ya llevo tu día, 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 ya llevo tu día, te salvaste, Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día. Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, y reforma agrarias al grito, Guapiro, Guapiro, ya llevo tu día. Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día. Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, Guapiro, ya llevo tu día, pensar que eres mi adoración y mi vida, saber el sabor de tu boca encendida, Vivir esta vida tan lejos de ti, tan lejos de ser mi felicidad Así como pasan los años, así como pasan los días Así como pasan las horas, se va consumiendo toda mi alegría Vivir con ese malestar de no poder besar a quien se quiere Creer con religiosidad y con ingenuidad en ti Ha sido una equivocación que siempre llevaré En lo profundo de mi corazón Ha sido una equivocación Que siempre llevaré En lo profundo de mi corazón Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que puedas besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Perdida en la fiebre Cruzarte mi sangre Te sigo clavada Como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Te tengo en mi pecho Te tengo en mi pecho Como un opulbor Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Infras de miel Te odio y te quiero No supo el milagro No supo el milagro No supo el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que puedas besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Perdida en la fiebre Cruzarte mi sangre Te siento clavada Como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Te tengo en mi pecho Infierno fervor Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Infras de miel Te odio y te quiero No supo el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te odio Con toda la fuerza De mi corazón Yo quiero bailar Con pantalón Anoche te vi Con pantalón Yo vi matar dos lechones Que creer no es voluntad De manteca nada más Dieron diez mil garrafones Y echaron los chicharrones En una paila que había De guarapos cuando hervían Quinienta setenta latas Y agua le daban en plato Que veinte pipas tenían Y estuvieron quince días Picando los veinticuatro Mandaron a buscar sal En veinte mil carretones Treinta mulos con cerones Tuvieron que aparejar Lo llevaron a matar Al pueblo de Bayamón Y escaso de admiración Lo que el público declara Que un puñal de quince varas No le llegó al corazón Ahora falta lo mejor De creer lo más sencillo Le han sacado los colmillos Para velas de vapor Las muelas como mejor Sirvieron pa' contoneras Y si en el mundo no hubiera Otro milagro patente Le están sacando los dientes Pa' puente de carretera Yo quiero bailar Con pantalón Yo quiero gozar Con pantalón Abelargo Báñate en el mar Paniquita Báñate en el mar Ururugarara Como está Miguel Anoche te vi Con pantalón Yo quiero bailar Con pantalón Anoche te vi Con pantalón Yo quiero apretar Con pantalón Yo voy a gozar Con pantalón Abelargo Báñate en el mar Paniquita Báñate en el mar Ururugarara Como está Miguel Anoche te vi Con pantalón Sentadita en tu ventana Dejas las olas correr Sin pensar que ya mañana No eres lo mismo que ayer Deja que suba a tu lado Y te voy a convencer Que el tiempo mejor gastado Es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Tienes los ojos brillantes Ay, es el gastado en querer Tu boca invita al placer Ay, es el gastado en querer Escúchame, te lo ruego Ay, es el gastado en querer No tengas miedo No tengas miedo al amor Que es más bonita la vida Si estamos juntos los dos Deja, es el gastado en querer Deja que suba a tu lado Deja que suba a tu lado Y te voy a convencer Que el tiempo mejor gastado Es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Que es lo que nos pasa a mi cielo Que estará pasando Que nos estamos alejando Por un momento Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas nunca de más Hay que hacerlo Por este cariño Y hay que hacerlo por el todo Porque muchas veces La roña de envidia Puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa a mi cielo? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando Por un momento Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas Nunca la tengo Hay que hacerlo por este cariño Hay que hacerlo por este cariño Y hay que hacerlo por este cariño Y hay que hacerlo por este cariño Y hay que hacerlo por este cariño Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas Nunca la tengo Desde el fondo del alma me sale Un ardiente te quiero Egoísmo Es un grito de amor Y un ardiente de mente Que rompe mis sienes Cada instante que vive mi vida Las horas son mías Y un milagro del sueño divino Viviendo lo estoy Porque quiero que sepas que vivo Vendiente de todo Egoísmo Solo expito que a ti Te acaricie la almohada Y que duerme Yo quisiera que nunca otras manos Vistieran tu cuerpo Y que entre tus labios Vigieran la misma Esta obsesión Convertida en peregrina agonía Es mi vida Egoísmo profundo Que dices que siento Me domina Porque quiero que sepas que vivo Se siente de todo Se siente de todo Egoísmo Solo expito que a ti Te acaricie la almohada Y que duerme Yo quisiera que nunca otras manos Vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios Vigieran la misma hora Egoísmo 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 Convertida en peregrina Egoísmo 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 Bendito sea Dios Egoísmo 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 Bendito sea Dios Eso es la vida Aunque resulte Mala y tirana Para nosotros Qué buena es Música Lo que es la vida Siempre hay problema Nunca se vive Cristianamente Con tranquilidad Bendito sea Dios Eso es la vida Aunque resulte Mala y tirana Para nosotros Qué buena es Si me quieres dar un beso Un abrazo Un abrazo Un acaricio Qué esperas Si pretendes consolarme Con tu amor que es todo un sueño Qué esperas Si comprendes en tu vida Que yo soy dueña de tu alma Qué esperas Y si piensas que feliz No te puede hacer mi amor Hay que esperar Estoy impaciente Por tu cariño Por tu cariño Qué feliz Qué feliz Te puede hacer mi amor Qué esperas No te puede hacer mi amor No te puede hacer mi amor Estoy impaciente Por tu cariño No te puede hacer mi amor No te puede hacer mi amor Ay, qué esperas No te puede hacer mi amor No te quiero ver No te quiero ver Me duele que tú te burles de mi ser No me busques más No te quiero ver Yo nunca tuve confianza en tu querer Yo tengo ahora a quien me quiera más que tú Oye Yo tengo ahora a quien me quiera más que tú Ay, con tu cara de valle Tú no sirve para la pena Ya yo tengo a quien me quiera Tú no sirve para la Ey, que sale de la ratonera Tú no sirve para la Ay, hasta ahí vete pa' la escuela Tú no sirve para la Ey, que ya yo tengo a quien me quiera Tú no sirve para la Ay, con cantera no se juega Tú no sirve para la Pero baila rumbo a mi caela Tú no sirve para la Y con cantera no se juega y con cantera no se juega y con cantera no se juega más que tú Tú no sirve para la Aplausos Un besito mi bien, un besito mi amor, un besito no más Si me dejas besarte un poquito, te prometo mi corazoncito Si me dejas robarte un besito, yo te pago con algo mejor Un besito mi bien, un besito mi amor, un besito no más No me importa si es muy chiquitito, me conformo pidiendo poquito Porque a cambio te doy mi amorcito, te prometo que no pido más Ya no quiero escuchar más promesas, juramentos que no tienen fin Lo que quiero es saber si me besas, un besito no es mucho pedir Un besito mi bien, un besito mi amor, un besito no más No me importa si es muy chiquitito, me conformo pidiendo poquito Porque a cambio te doy mi amorcito, te prometo que no pido más Bésame, bésame, bésame por favor mi bien Un besito mi amor, un besito mi bien, un besito papá, para mí no más Bésame, bésame, bésame por favor mi bien Bésame, bésame por favor mi bien No me importa si es muy chiquitito, me conformo pidiendo poquito Porque a cambio te doy mi amorcito, te prometo que no pido más Te prometo que no pido más Te prometo que no pido más Un besito papito No soy un santo para estar crucificado Entre las sombras de la noche con tu ausencia No soy un santo para estarte perdonando Todas las noches que me falta tu presencia Cuando las luces iluminan tu hermosura En esos bares donde ahogas tu pasado Entre las copas con caricias de locura Te veo perderte como el humo de un cigarro Ya no es posible continuar nuestra comedia La triste angustia de tenerte que esperar Con esa calma la de un santo cuando espera Aquel pecado que se borra al perdonar No soy un santo para que finjas con yento Todas las veces que me quieras engañar No soy un santo para estarte soportando Aunque me formes con mentiras un altar Ya no es posible continuar nuestra comedia La triste angustia de tenerte que esperar Con esa calma la de un santo cuando espera Con esa calma la de un santo cuando espera Aquel pecado que se borra al perdonar No soy un santo para que finjas con yento Todas las veces que me quieras engañar No soy un santo para estarte soportando Aunque me formes con mentiras un altar Aquella noche yo me enamoré Aquella noche tú también de mí Y desde entonces por nuestro querer Palpita siempre nuestro corazón Ay, aquella noche yo me enamoré Aquella noche tú también de mí Cuando al besarnos solo se escuchó Un suspirito suave y tan feliz Pronto diremos Frente al altar sagrado El sí divino Que esperamos tú y yo Aquella noche yo me enamoré Aquella noche tú también de mí Y desde entonces por nuestro querer Palpita siempre nuestro corazón Aquella noche tú también de mí ¡Gracias! 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 Por ti, no más por ti, me he tirado al vicio Por ti, al borde estoy de un precipicio Ahogar, quiero en licor esta derrota Tu engaño me dejó el alma rota Cansado de sufrir, vago por el mundo No creo en el amor, ni en la felicidad Culpable, tú serás cuando el destino me arroja en el camino de la fatalidad Música No creo en el amor, ni en la felicidad Culpable, tú serás cuando el destino me arroja en el camino de la fatalidad Música Pensar que eres mi adoración y mi vida Saber el sabor de tu boca encendida Vivir esta vida tan lejos de ti Tan lejos de ser mi felicidad Así como pasan los años Así como pasan los días Así como pasan las horas Se va consumiendo toda mi alegría Vivir con ese malestar Vivir con ese malestar De no poder besar A quien se quiere Creer con religiosidad Y con ingenuidad En ti En ti Ha sido una equivocación Que siempre llevaré En lo profundo De mi corazón Ha sido una equivocación Que siempre llevaré En lo profundo De mi corazón Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que puedas besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Perdida en la fiebre Cruzarte mi sangre Te sigo clavada Como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Te tengo en mi pecho Como un polvor Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Las horas amargas Infras de miel Te odio y te quiero No supo el milagro La espina que duele Y el beso de amor Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza De mi corazón Me muerdo los labios Para no llamarte Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que puedas besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Perdida en la fiebre Perdida en la fiebre Cruzarte mi sangre Te siento clavada Como una obsesión Te niego y te busco Te odio y te quiero Te tengo en mi pecho Infierno fervor Te odio y te quiero Porque a vos te debo Las horas amargas Infras de miel Te odio y te quiero No supo el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza De mi corazón Yo quiero bailar Con pantalón Anoche te vi Con pantalón Yo vi matar dos lechones Que creerlo es voluntad De manteca nada más Dieron diez mil garrafones Y echaron los chicharrones En una paila que había De guarapos Cuando hervían Un pueblo de bayamón Y escaso de admiración Lo que el público declara Que un puñal de quince varas No le llegó al corazón Ahora falta lo mejor Ahora falta lo mejor De creer lo más sencillo Le han sacado los colmillos Para velas de vapor Las muelas como mejor Sirvieron pa' contoneras Y si en el mundo no hubiera Otro milagro patente Le están sacando los dientes Pa' puente de carretera Yo quiero bailar Con pantalón Yo quiero gozar Con pantalón Abelargo Báñate en el mar Paniquita Báñate en el mar Ururubarara Como está Miguel Anoche te vi Con pantalón Yo quiero bailar Con pantalón Anoche te vi Con pantalón Yo quiero apretar Con pantalón Yo voy a gozar Con pantalón Abelargo Báñate en el mar Paniquita Báñate en el mar Ururubarara Como está Miguel Anoche te vi Con pantalón Sentadita en tu ventana Dejas las olas correr Sin pensar que ya mañana No eres lo mismo que ayer Deja que suba a tu lado Y te voy a convencer Que el tiempo mejor gastado Es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Tienes el gastado en el mar Tienes los ojos brillantes Ay, es el gastado en el mar Tu boca invita al placer Sentadita en tu ventana Nada podrá suceder Deja que suba a tu lado Y te voy a convencer Y te voy a convencer Que el tiempo mejor gastado Es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Escúchame, te lo ruego No tengas miedo al amor Que es más bonita la vida Si estamos juntos los dos Deja que suba a tu lado Deja que suba a tu lado Y te voy a convencer Que el tiempo mejor gastado Es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer Ay, es el gastado en querer ¿Qué es lo que nos pasa, mis días? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando Por un momento Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte Has tenido quejas nunca de nada Hay que hacerlo Por este cariño Y hay que hacerlo por un momento Porque muchas veces La roña de envidia Puede más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mis hijos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando Por un momento Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas Nunca la tengo Hay que hacer algo Por este cariño Y hay que hacerlo por un momento Y hay que hacerlo por un momento Me dices que tú No me han traicionado Pero de mi parte No has tenido quejas Nunca la tengo Nunca la tengo No lo que hay No los filmedos Todas las relaciones Gracias por ver el video 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 Un besito mi amor Un besito Bapito Audio jungle 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 Audio 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 Audio